The Wall de Samsung Impresionante Samsung es característico por montar unos stands espectaculares Miren, ahí se ve Micro LED transparente Se ve padrísimo Tienen un video wall en la parte de atrás Y en la parte frontal tienen micro LED transparente Para dar como estas dos dimensiones Ahí está lo que les decía The Wall A ver, déjenme alejo Ahí para la fachada de la casa, ¿no? ¿Cómo ven? Wow Año con año Se nota el avance que están teniendo las marcas En la mejora de la tecnología Del pixel Del display De la distribución del video Y obviamente Samsung jamás, jamás se queda atrás Ahorita entramos rápido Gracias Vámonos al fondo Es la misma solución que vimos allá afuera en la primera pantalla Que es un LED, micro LED transparente Chequen el monitoreo Imagínenselo Para una solución en cine, en casa Pues espectacular, ¿no? Otro tipo de monitores curvos Que está replicando justo la pantalla en gramato Al igual que en la sala de allá, de ayer Tenemos todo el área de meeting room Y por último en el recorrido Samsung VXT Soluciones, nuevos lanzamientos Por ahí está SmartThings Pro Con la tecnología VXT Que te puede administrar las pantallas El contenido Estás exhibiendo ese en la pantalla 7 Y esa es la pantalla 7 Bastante interesante Vámonos Gracias por ver el video